La vida se basa en vivir pa' después morir Y pa' vivir bien como quiero hay que producir Sin suplidores el cliente no va a consumir Por el kiosco las baby no paran de venir Distribuyendo capeo y mira que lindo me veo Distribuyendo capeo pero me cuido de lo feo En la disco no paran el botilleo ni el fumeteo Pasamos la set y los feeling pa' nosotros no hay cateo Distribuyendo capeo y mira que lindo me veo Distribuyendo capeo pero me cuido de lo feo En la disco no paran el botilleo ni el fumeteo Pasamos la set y los feeling pa' nosotros no hay cateo Nadie nos rebusca cuando llegamos to' la banda a la disco Las baby nos ven y se ponen bellacas sin comer marisco Tiran como curry pero no duran ni estando en San Francisco Un cuerno de chivo, dos libras de pasto y no soy de jalisco Vienen de dispensario yo no capeo Quieren tumbarme y yo les campeo Los culos me tiran yo no gasteo Las piezas me llegan por el correo Tanto cheque que perdí la cuenta Ayer metí veinte mil en la cuenta Como lo hago eso no se cuenta Estoy maduro tú no te das cuenta Vivo como si mañana ya no voy a estar Quise plata con cojones pero pa' gastar Yo no soy cocu pero vivo como un príncipe y no debes leal Amo a mi puta como a mi carro y le mandé a hacer los fleas Se movieron y celebre El bansol se sale del medio pa'l carajo de una desde que me ve Las putas menean el culo bellacas porque la botella ordené Esto no es pa' siempre yo engancho los guantes Pero primero tengo que hacerme por lo menos como 6.3 Yo no cambio lo que ya tengo Se fuma en la disco si prendo Yo tengo enemigos pero ellos son los que se están escondiendo Yo me dejo ver en la disco somos 100 pero los rifles son 300 Y hay peines y cajas de bala hasta debajo de los asientos A las putas les gusta el peligro ellas son locas con el dinero y poder Pregúntale a Kaspel cuando llueven chavos ellas se quieren bañar con él Pregúntale a Mubi que le pasó al último que creyó en una mujer A mi no me van a matar por una puta y menos me van a coger Distribuyo no capeo y mira que lindo me veo Distribuyo no capeo pero me cuido de lo feo En la disco no para el botelleo ni el fumeteo Pasamos la set y los feeling pa' nosotros no hay cateo Distribuyo no capeo y mira que lindo me veo Distribuyo no capeo pero me cuido de lo feo En la disco no para el botelleo ni el fumeteo Pasamos la set y los feeling pa' nosotros no hay cateo Controlando el DJM si juegas con fuego hago que te queme Cuando yo salgo la gente ya sabe quién soy y por eso me temen Yo no guío que baby me lleve baja pa' la disco si te atreves De pijama en el 7-eleven y vamos a cobrarte todas las que me debes El bose nunca me chequea medio Puerto Rico me baquea Sin cojones me tiene quien sea porque a mí ninguno me fequea Bichote fallando el envío porque tu corrillo de Ikea Los míos llegan hasta el frío como cajas de muebles de Ikea Tú sabes cómo soy como el que brego la corta en la cara te pego Un chispazo que te deja ciego y te vas de montar como Lego La gente se va cuando llego que el carajo me tumba mi ego Si to' ahorita la base la juego como dice Tego Pide que ahí tenemos herramientas de to' los sai Tápaco con los bonsai, lo que en otro lado no lo hay Le suplimos a tu jefe, a tu puti y también a tu pai El Goku del Budokai se van por la vía del strike Las putas se pegan por el chipero, mando con ningún peliculero Hicimos lacones con el cartero y ya no disparo, me dio los zumbos entero Tengo a las babies con el charquero, desde que me puse pa' hacer dinero Pa' mi es navidad esto el año entero, moviendo pa' que te teneronero Distribuyo en los capeos, y mira que lindo me veo Distribuyo en los capeos, pero me cuido de los feos En la disco no para el botelleo ni el fumeteo Pasamos la seta y los feeling, pa' nosotros no hay cateo Distribuyo en los capeos, y mira que lindo me veo Distribuyo en los capeos, pero me cuido de los feos En la disco no para el botelleo ni el fumeteo Pasamos la seta y los feeling, pa' nosotros no hay cateo Baby, un flow nuevo, dimelo Gray, Pacho, Joey Santana, Baby Yoni, Baby, hey yeah La república de los hits, habla Yohu Pauta, Yeti, Alcabedas Incorporate, yeh yeh Yo distribuyo, ya no capeamos